¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero pinté la uña de verde, después vas a poner el color beige para formar la carita de Conchita Y bueno, poco a poco vas a ir viendo los trazos También utilicé muchísimo gris para hacer la parte del hocico, de los ojitos Y darle esa expresión de ternura que tiene Conchita Oigan, quiero contarles que no manchen batallé muchísimo para elegir solamente 5 botellitas Y podérselas hacer en diseño porque muchas están muy bonitas, tienen muchos colores Y no, o sea, yo tenía como 10 favoritas Pero bueno, elegí solamente 5 y estas son las que les voy a hacer Vamos a continuar con Conchita Vean, son trazos facilitos Y aquí estoy poniendo los ojitos También vamos a agregar la lengua de Conchita Y esto lo puedes hacer con un pincel que tengas ahí viejito Incluso a veces me dicen Oye Lau, es que yo no tengo esas herramientas para decorar las uñas No te preocupes, las venden en todos lados, son súper baratas Las puedes conseguir, no sé, en el tianguis En tiendas donde venden productos de belleza Bueno, hasta por catálogo las puedes encontrar Y si no, pues bueno, improvisa con las cosas que tengas Vete a la papelería Utiliza cosas que tenga ahí tu mamá para maquillarse y así Vean, esta segunda botellita está hermosa, hermosa Es un corazón Y aparte es súper fácil este diseño También busqué, chiquis, chiquis Que fueran diseños más facilitos Y está bien bonito Primero vamos a hacer un corazón rojo Bueno, es un rojo como un aranjoso Y alrededor le vamos a pintar de amarillo Después vamos a poner unas pequeñas rayitas en color negro Así como la están viendo Y después vamos a decorar Vean, vean estas florecitas que tiene alrededor Y tiene como algunos pétalos y así Esto lo vamos a hacer Pero les recomiendo que primero Estos son los colores que utilicen Pero primero vamos a poner una base blanca Si se fijan, en la botellita viene primero un contorno blanco En las figuritas esas Y esto va a ayudar a que los colores resalten muchísimo más Porque como pintamos la uña negra Después no se van a ver Y vean, queda casi igualito Casi, chiquis, chiquis No perfecta, pero casi igualito ¿Ustedes qué opinan? Vamos con la tercera uña Y este es el unicornio Ustedes saben que amo los unicornios Y si tú también los amas como yo Pues te va a encantar esta uña Aparte está bien facilita de hacer Vamos a pintar la uña de azul Un azul muy clarito No encontré en la línea el mismo azul del fondo de esta botella Pero encontré este Y también se ve bonito Para que no batáis con el unicornio Yo lo que hice fue dibujarlo con una pluma de gel Es una pluma fina, un plumón fino Y ya así, entonces lo rellenas de blanco Y listo Vamos a poner el cuernito de nuestro unicornio Y lo puedes poner con un color beige Y si no tienes Pues puedes utilizar un color amarillo O que te parece un dorado O hasta un plata Se va a ver padre Después le vamos a poner Sus cabellos de colores hermosos Que tienen los unicornios Yo elegí el morado El rosa Y el amarillo Tú puedes elegir los colores que quieras De acuerdo a los esmaltes Que tengas ahí en tu casa Y también vamos a delinear un poquito el cuerno Y facilísimo Ya vieron chiquis chiquis Bien rapidito que hicimos nuestro unicornio Nada más que me faltó Ponerle unas ramitas Que tiene la botellita Que hace que se vea también muy bonito Y bueno esto lo hacemos con un esmalte verde De yuchita Y listo Ya tenemos tres uñas Esta otra botella también me pareció muy bonita Porque las piñas se pusieron muchísimo de moda Y creo que le dan un toque de frescura Entonces Vamos a pintar nuestras uñas de color amarillo Porque ve el fondo de la botella es amarillo Y para hacer la piña vamos a elegir un color mostaza Ve también vamos a elegir un color verde Para hacer las ramitas que están arriba de la piña Pero Al final me latió más combinar varios colores de verde Porque ese que elegí no se veía tan padre No sé No, no, no Como que se veía rarito Y ahora para darle esa texturita La piña vas a hacer unas onditas En diagonal hacia un lado Y luego hacia el otro lado Y así fácil tenemos la textura de la piña Al final nada más Delineas con negro el contorno Y listo Ya tenemos nuestra botellita de la piña lista Y la última botella que me gustó fue esta Porque Es un diseño muy mexicano Aparte ya viene el día de muertos Y está lleno de color Vean Vamos a hacer esta calavera muy muy fácil Vamos a poner un color beige En nuestra uña como fondo Y vamos a utilizar Este se llama puntero punzón Si no tienes estas herramientas Que son básicas Para hacernos diseños en las uñitas Bueno Puedes utilizar un palillo para dientes O alguna otra cosita Que te pueda servir para estampar puntos Ve Y los vamos a poner en un gris oscuro Después vamos a ponerle unas rayitas en color negro Porque no sé Estos ojos en la botellita del esmalte Yuya Se ven como Ay no sé Como con muchas rayitas Entonces así lo vamos a hacer Después tiene unos puntitos bien chiquitos En color verde Alrededor de los ojos Lo vas a delinear Y ya Ahí están listos los ojitos Luego vamos a hacer la boquita Y esto lo vamos a hacer con esmalte primero Color morado Ve Se ve rarito Yo sé Pero luego vamos a poner el esmalte blanco Y ya van a aparecer los dientes Cuando tú delineas después los dientecitos Ya se parece Está igualito Solamente nos faltó el corazoncito Pero es que ya no me cabía Chiqui chiquis Y pues así quedan estos 5 diseños inspirados En las botellitas de los esmaltes de Yuya Espero que les hayan gustado muchísimo Están fáciles No No se asusten Si los pueden hacer Yo confío en ustedes Chiqui chiquis Y bueno Yo aquí los dejo Si les gustó el video Y si les gustó Que me inspiran en estas botellas Denme un like Muchísimas gracias A todos los chiqui chiquis Y cartesas Que acaban de llegar al canal Bienvenidos Y les recomiendo Que vayan a ver mis videos anteriores Porque se van a divertir Los quiero mucho chiqui chiquis Y nos vemos la siguiente semana Bye Compártelo este video A todas tus amigas Chiqui chiquis